Aguskis en la delantera, segundo Mayli de Oro, tercero por fuera se va a ubicar La Puertecita en la curva de los 900. Mayli de Oro en el primer lugar, segunda Sadanger, tercero por fuera Lady Aldonza, cuarta Remendona, quinto Mama Juana. En el sexto La Puertecita, séptimo queda Aguskis, octavo Yolita, noveno Aclamada Lady, décima Chiribiti. Entrando a tierra derecha, última Station Wagon, mantiene Mayli de Oro la delantera, segundo Sadanger, tercero por fuera Remendona, cuarta Lady Aldonza, quinto Yolita. En los 400 mantiene la delantera Mayli de Oro por fuera Remendona, pasando al primer lugar, segundo Sadanger, tercero Mayli de Oro, cuarto por fuera Lady Aldonza, quinta Yolita. La sexta ubicación, Mama Juana, séptimo por fuera, se ubica Cerro Las Moyacas, 200 metros finales y Remendona aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Sadanger, tercero Lady Aldonza, cuarto Cerro Las Moyacas, quinta Yolita. Sigue muy fácil, Remendona, cinco cuerpos y gana Remendona. En el segundo lugar queda Sadanger, el tercer lugar lo define Lady Aldonza con Cerro Las Moyacas, después viene Yolita, Mama Juana, Aclamada Lady, Chiribiti. Y Station Vago, las últimas ubicaciones quedan Mayli de Oro, La Puertecita, High Hop, Aguskis. Aguskis en la delantera, segundo Mayli de Oro, tercero por fuera se va a ubicar La Puertecita en la curva de los 900. Mayli de Oro en el primer lugar, segunda Sadanger, tercero por fuera Lady Aldonza, cuarta Remendona, quinto Mama Juana. En el sexto La Puertecita, séptima queda Aguskis, octavo Yolita, noveno Aclamada Lady, décima Chiribiti. Entrando a tierra derecha, última Station Vago, mantiene Mayli de Oro la delantera, segundo Sadanger, tercero por fuera Remendona, cuarta Lady Aldonza. Quinto Yolita en los 400, mantiene la delantera Mayli de Oro por fuera Remendona, pasando al primer lugar, segundo Sadanger, tercero. Mayli de Oro, cuarto por fuera Lady Aldonza, quinta Yolita, la sexta ubicación Mama Juana, séptimo por fuera, se ubica Cerro Las Moyacas, 200 metros finales. Y Remendona aumentó su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Sadanger, tercero Lady Aldonza, cuarto Cerro Las Moyacas, quinta Yolita. Sigue muy fácil Remendona, cinco cuerpos y gana Remendona. El segundo lugar queda Sadanger. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!